La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla busca incrementar la producción y consumo de carne de conejo en la región y es que aunque en la cultura gastronómica del mexicano aún no es muy demandada, esta carne es la más saludable a decir de los expertos. Pueblo ocupa el sexto lugar a nivel nacional en producción cunícula, siendo el municipio de San Martín Texmelucan el que más conejos produce. Su precio por canal oscila entre los 70 pesos y el consumo de esta carne se calcula en 2 gramos por persona al año. La finalidad es la difusión y el consumo de la carne, porque le llaman carne light, ¿no? 1% de proteína, todavía más de lo que cualquier otra carne de cualquier especie pecuaria doméstica tiene, tiene 4.5% de grasa. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.